Hola y bienvenidos al Pulso de Metro East. Mi nombre es Atsidi Sánchez. Y yo me llamo Seth Ring, instructor de talleres de televisión. En El Pulso destacamos algunas de las cosas nuevas y emocionantes que estamos haciendo aquí en la estación. Y hoy hablaremos de cómo estamos incluyendo a la comunidad latina en nuestras clases. ¿Verdad? Así es, hemos estado ofreciendo talleres de televisión y producción de vídeo durante más de 30 años. Y ahora, muchas de las clases se ofrecen en español. ¡Excelente! Entonces, ¿por qué no viene y descubra cómo los medios comunitarios son una gran manera de compartir su mensaje con el público? Cuando usted venga a la orientación, aprenderá todo sobre nosotros. ¿Verdad? También daremos una introducción al estudio y las cámaras para que puedan ayudar en los programas que se producen aquí y los guiamos a producir sus propios programas. La gente viene a Metro East para hacer todo tipo de producciones. Muchos de los programas son para la comunidad latina, hechos por la comunidad latina. Vamos a ver algunas de las gran producciones que fueron creadas con el entrenamiento y el equipo de vídeo aquí en Metro East. Nuestros temas de importancia será la política social, desarrollo comunitario, así como también de entretenimiento, mientras y siempre y cuando tenga un sentido comunitario. El día de hoy vamos a estar hablando de lo que es el alivio administrativo aprobado por el presidente Obama. Hoy en día las escuelas, hay muchas cosas que están pasando con los estudiantes. Entonces, pues, ponerlo ahí en sus manos también para que puedan tener éxito sus hijos en la escuela. Pero no actuamos, no se actúa, no se transforma, no hay obras en nuestras vidas y solamente declaramos que estoy desatado. El factor número uno es el factor de la seguridad. Qué chéveres son estos vídeos, ¿no? Sí, y me encanta que tiene que ver con la comunidad latina aquí en Gresham. También ofrecemos el taller de Cámara del Campo, donde aprenden a manejar nuestras cámaras portátiles para eventos fuera del estudio. Sí, y estaremos ofreciendo talleres de edición en español a partir de este año, para que usted pueda tomar todo ese material increíble y añadir música, gráficos y hacer que se vea súper profesional. Excelente. Nos encantaría que usted venga y sea voluntario para ayudarnos con nuestros esfuerzos de aumentar la presencia latina en Metro East. Siempre podemos utilizar la ayuda de los hispanohablantes. Visítenos y aprenda nuevas habilidades técnicas que puede añadir a su resumen profesional, descubra lo que hacemos y sea parte de la comunidad de Metro East. Adiós. 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 Gracias por ver el video.